¡Ay! 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 ¡No! ¡Alguien acomp thermit! Hey Cube amigos Espero que estén excelentes Bienvenidos Bienvenidos a una nueva reacción counseling hoy venimos con la camiseta de colombia apoyando al pereira el super deporte ya ocho minutos y nos tienen clavado el 1 a 0 el empate pero bueno vamos a ver cómo transcurre el partido vamos a ver si hoy pereira demuestra el por qué nos ilusionó yo creo que le va a hacer la pelea a independiente del valle nos podemos ilusionar estoy más montado en la pereira neta que cualquiera vamos a ver los tienen como que adentro pero vamos 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 al aire no pero es que los tienen es aparentándolos arriba no y esto si te gana ángelo por allá en la pm pero vaya búsquela excelente dale dale ahora la que buen pase no se la alcanzó a tocar fuera fuera ay se lo comió ese man pero estaba afuera no estaba afuera menos mal eso es porque vamos a clasificar si ve Paz estaba adelantado claro estaba adelantado pero calceo ese man que le dan de comer mano si ves santísimo llego my father a ver el partido vean nos tienen empatados ya pa pero yo le tengo fe al pereira el leo castro ahora si a Aldair le necesitamos finito filo fino si claro al Larry menos mal hicieron falta a ver si hicieron de la cámara y ya le dieron ve siga reclamando ah jodados a ver o la misma güey ah al visto localista ay no pero le queda otra bien a Aldair volvió donde se la meta al centro no no esta gente nos va a meter menos mal a ver afuera no que se levante si Parabelli estaba tirado en el día se ve bien como es que cayó tan rápido vean loco jaja se soba el Parabelli pues obviamente el bar nos puede dejar ver jajaja si por lo que mencionabas para el árbitro de simulación no Parabelli no yo ni era abrirla no tienes tantas opciones de pase ahí vaya 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 vio Larry enganchela enganchela se viene Angulo gana con el cuerpo se ve Larry entre al quien el de allá del otro lado siiii nooo ese Arlay Rodríguez tiene perezoso va a destiempo a las jugadas no mire no mire vean en vez de a ir allá vamos Zuluaca métala bien vamos Zuluaca dale Zuluaca tu puedes Zuluaca confío en ti Zuluaca en vez de abrirsele uno así como para que se lleve gente si pongan el partido dios santo manos que puz mundo es gente no si los Audi rojos de Perraida la fuerza para Zuluaca no Larry era allá allá a ver no Larry no usted si es mucha pelota ola eh a Zuluaca salgan ahora así tanto que corren no chulo no sea gusto hombre dale 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 mire le a pasar ay 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 no ya han pasado 3 no 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 van nunca ahí ola y delanteros no huelen nunca ni a kilómetros no 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 alguien ese arquero se comió ese balón ahí el goleador llega ahí como sea no va va mira la no no pero es que este la hizo mira vea que no vea si sí podía seguir él mismo pararla vea 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 ahí estaba vea no le hubiera pegado no le hubiera pegado lo hubiera parado y seguía él. No, pero pues no importa. Se calentó todo, se calentó Totti. Totti. ¿Qué pasó? ¿Y ese árbitro qué los que va a hacer? Pues déjenlos que se den en la jeta, ¿no? Y saca roja. Uy, eso es roja. Eso es roja. Eso es roja. Y si no lo echa, y si no lo echa, tiene fuego ese árbitro. Oh, es que lo empuja. Mira, es que ahí se ve, ahí se ve la malintención de este hijo de madre. Y el rasco técnico, no reaccionar le meterle su mano tón, ¿sí o no? Bien, lo felicito. ¿Qué control? ¿Qué autocontrol este man? Es que le dio, le tiró. ¿Y por qué no va a empujar al técnico? ¡No jodas, árbitro! ¡No jodas! No. Ángelo hubiera ido a correr allá en vez de estar ahí peleando. Sí. ¿Concentado? No, árbitro, maleta. Y ese es del bar. ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Ay, vaya, 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 vaya! ¡Ay, Ángelo, acompáñe a su hermano! ¡No, ese Ángelo no llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡No es que no llega, ni siendo el hermano! No pelea ni una herencia, muy bien hecho. ¡No! Bueno, se acabó. ¿Vale, árbitro? ¿Se da roba? Sí, tronco este árbitro. Se acabó el primer tiempo. Bueno, ha estado emocionante. Vamos a ver, vamos a empatar. Se viene el segundo tiempo a darle con toda Pereira. Esa es la portería que necesitan los goles. . Vaya, Ángelo. Ángelo, enganchelo. No, que enganche! Parece un niño de 3 años. ¡Pégale! ¡GOL! 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 ¡GOL, mi corazón! ¡GOL! 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 ¡Qué golazo! Toda de Angelo, ese enganche ¡Ese enganche, bravo! Vamos para el otro ¡Uy! Tocadito, bien tocadito ¡Uy! Ese enganche, ¿no? Ese enganche lo es todo, papi ¡Ah! ¡Qué cariño! ¡Así que te le voy a dar! ¡Este! ¡Este sí lo haga! ¡Uy! ¡Qué golazo! La acomodo bien ¡Ay! Pero es que iba al efecto hacia afuera ¡Qué grande Restrepo! Después de que lo sacaron los de Nacional como un perro Como un perro de ahorita Vamos, vamos Todavía no se ha ganado, pero vamos ¡Ahí está! ¡Acá y acá! ¡Qué gole! ¡Llegadita! ¡No! ¡No! ¡Ahí tenía espacio! Sí, por más de que tuviera pique delincuente no llega ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Diosito un penal! ¡Ay! 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 ¡Nos dos van a matar! Los que no saben es estar bien ordenados ¡Bien! ¡Aldair! 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 ¡Siempre confía en ti! ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Se peguen mal! ¡Ese ángelo tiene huevo! ¡Ángelo tiene huevo! ¡Ángelo! ¡Ángela bien! ¡Ángela bien! ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Cambie! ¡Ese Arleigh tampoco corre! ¡No! 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 ¡Vaya al culo! ¡Vaya al culo! ¡Vaya al culo! ¡No me mate! ¡No! ¡Miren santísima! ¿Qué es el pelo? Tienen delanteros pero no tienen. Solo para la formación ahí. ¡Menos mal! ¡Ay! ¡Fasta contrario! ¡Fasta contrario! No vi nada pero no sé qué pito. No vi nada pero... ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Centro de Alcibar! ¡Ay! 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 ¡Altaísio! ¡Estaba afuera! ¡Estaba afuera! El arquero dice que no, que fue para los que no la toca. Empató Nacional de Uruguay. ¡Dopo! ¡Centro de Alcibar! ¡Una pifia! ¡Fue pucha! ¡Fue pucha! ¡Ese está con la suerte papi! ¡Casi la mete el mismo! ¿Cómo la vas a echar para adentro la no? ¡Al lleno! ¡No lo sabía! ¡Ya me lo sabía acá! ¡Se pasaron todos! ¡Mano! ¡No! ¡Pies mano de Molina! ¡Pies mano de Molina! ¡Pies mano de Molina! ¡Pies mano de Molina! ¡No creo que... ¡No natural! ¡No sé si es o no! ¡Para que no se pase! ¡Para que no se pase! ¡Para que no se pase de independiente! ¡Ya le pego! ¡Si la dejan quieta! ¡Pero es que la hace así y la acomoda! ¡No me voy a decir! ¡El profe dice el Johnny Vázquez! ¡Jajajaja! ¡El profe tiene la razón! ¡Juegue! 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 ¡Juegue rápido! ¡Juegue! ¡Se frían! ¡Se infrían! ¡Juegue! ¡Ya has visto! ¡No la quieren invitar! ¡Ah! ¡Yo tengo mis dudas! ¡No! ¡Yo no tengo! ¡Yo no tengo dudas! ¡Para mí no es! ¡Jajajaja! ¡No es! ¡No es! ¡Penal París de Madrid! ¡Penal París de Madrid! ¡Se los come debajo de la puerta! ¡No bueno! ¿Qué vamos a pasar si hace? ¡Es que... es que paso! ¡Suerte papi! ¡Para pasar a suerte! ¡Pero no nos da! ¡Bueno Aldair! ¡Bueno Aldair! ¡Bueno Aldair! ¡Te entrenaste en el Nacional para esto! ¡No me la da pues me caes a casa! ¡Sigue! ¡Vamos a hacer un control más aldeacito! ¡Que el de lo tape! ¡Vamos la ventana! ¡Va cruzado papi! ¡No! ¡Va al centro! ¡Cruzado va al centro! ¡No! ¡Cruzado! ¡Cruzado! ¡Está coagado de susto! ¡Vamos! 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 Me les quito el sombrero y todo Felicitaciones Felicitaciones Ya son entre los 8 mejores de Sudamérica Si señores Lloren, lloren, hagan lo que quieran Si señores Yo voy a ponerles el clip de hace como un mes Y dije El Pereira le va a dar la pelea independiente No, yo se sabía Que a Pereira no lo sacamos fácil ¡Nos vemos! ¡Qué recorte! ¡Qué recurso! ¡Qué pase gol! ¡Qué definición! Todo el enganche de Ángel La necesidad de pegarle duro Acomodarla ¡Nos vemos! Vamos a estar sufriendo con ustedes En el siguiente partido Para que se suscriban Le den like Le tocaría contra Palmeiras ¡No! Pero bien Ir a jugar Ir a jugar Allá En Brasil Cuartos de final Los mejores 8 No lo compra nadie No, nada Esa experiencia Me imagino Me imagino que cuando lo salgo en Palmeiras En Pereira No va a haber boletas Sí señor Ya se deben estar acabando Sí señor Bueno amigos Nos vemos juiciosos Se me cuidan Nos vemos mañana Nacional Racing Vamos a ver qué pasa Sí señores ¡Chao! 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 ¡Chao!